Nosotras somos Economía para la People y nuestra historia con las TIC es emocionante. Una chimba. Retadora. Economía para la People es una plataforma que se encarga de explicarle a la gente las noticias económicas y que eso le permita tomar las mejores decisiones en su vida financiera. Economía para la People nace con un tuit. En ese momento había mucha desinformación. Yo puse un tuit diciendo como a alguien se le ocurre una manera de combatir la desinformación. Ellas me respondieron. Y en ese momento fue como, bueno, vamos a experimentar, vamos a buscar una manera de hacerlo distinto. Ya llevamos dos años y ha sido toda una experiencia de, bueno, cómo innovamos, cómo buscamos una manera de llegarle a la gente. Saque papel, lápiz y arranquemos. Creemos que la economía puede por sí sonar aburrida, pero realmente si uno la entiende y la sabe explicar es como cualquier cosa que te afecta a ti en el día a día. Veamos los chimbitas y los bailades. Usamos muchos dichos de la calle. Pero ahí no acaba la baila. Populares. Yo creo que eso ha hecho que la gente se sienta identificada. Un ejemplo como va a relajar el poni la inflación, ¿sí? Eso es pues cuando va a bajar la inflación. Baila que en el corto plazo podría afectarse el rendimiento de las empresas. La gente también nos tiene como una fuente confiable de información. Entonces son como, no, miren, es que vi esta noticia en este medio y no entendí. ¿Me pueden explicar? Recordemos que las tasas más caras la empiezan a sentir los que piden nuevos créditos. Es muy importante que la gente se apropie de la economía y que entienda por qué suele dar herramientas para tomar mejores decisiones en su vida diaria. Informarse de una manera chévere, parchada y rápida. Les tenemos cinco consejos para que dejen de soñar con unas finanzas sanas. Nosotras estamos en Twitter, en TikTok, Instagram, YouTube, Facebook y Threads. Hola, people. Hoy vamos a hablar del dólar que ha estado subiendo y bajando. Esta fue nuestra historia con las TIC.